Muy buena gente, seguimos Bien gente, en el capítulo anterior nos quedamos por aquí en la puerta que casi me cuelo sin querer Habíamos estado haciendo torres encantadas, os recuerdo 500 gemitas, 3 dragoncitos gente Y nos tocaría el último de zona, Jax o Jackies, aquí es donde está el boss Ya en el siguiente, cuando terminemos nos vamos ya a la última zona, ¿de acuerdo? Y entramos ya en la recta final de la serie Como siempre os repito gente, los capítulos son breves, no duran más de 15 minutos Se quedan normalmente entre 10-12 minutillos Y nada gente, ya sabéis el porqué ¡Oh, qué chulo el césped gente! ¡Ojo! ¡Vuelvo aquí! Venga gente, empezamos bien, ¿de acuerdo? En el capitulazo Me han pegado un guantazo nada más a entrar Vale, recordad que los buffones estos no se pueden matar Le das esto y se activan las plataformillas estas extrañas y todo eso Mucho cuidado con estos bichos porque lo han buffado un poquito en el remake Y son la hostia de complicado gente de matar Son muy raros tío ¿Qué cojones? Vamos a matarla primero Vale, en general vamos a limpiar toda la zona ¡Oh, mierda! Me apunta para... Me apunta para... No, ¿qué hace, hombre? Ahí dale, caña, tolete Ya digo, recogemos todo primero Mirad que chulo tiene las plataformas Me caen Vale, primero... A ver, ¿esto qué hace? ¿Esto qué hace, tío? Pues, vale Pues vamos a dejar de momento esa zona, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la otra Venga Una cosita rápida gente Nos subimos aquí, le damos primero al otro Después a este Cogemos todo esto Y nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Ahora cogemos eso de ahí Vamos a coger primero esto, gente Si no vamos a estar dando vuelta Única Única Perdón Gracias por liberarme, Spyro Cuídate Esta, güey, con la lira y todo eso ¡Bueh! ¡Bueh! Hay gente Se me ha olvidado coger setita, gente Cuando estábamos en el nivel normal O sea, en el nivel como casa, ¿no? Del mundo general Vamos a hacer esto, gente Que es un poquito... Complicate Nos tiramos, gente Y vamos de uno en uno ¡Las cara! ¡No ve! Estamos más muertos que el conde Drácula, gente Menudo guantazo me ha dado Bueno, nada, gente Empezamos de nuevo Yo creo, ¿no? No, empezamos desde aquí Hostia, ¿cómo se me ha pasado a mí esto? ¿Hola? Venga Vamos a hacer otra vez esto, gente Sin comentario, gente Hola Venga, a ver si no Venga, hacemos un par de pasaditas No pasa nada ¡Uy! ¡Ojo! Pero, a ver, ¿te vamos a dar una pasadita más, gente? Lo hemos cogido todo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí Lo hemos cogido todo Espérate Vamos cogiendo de allí Tenemos que volver para atrás Vale, de aquí está todo, gente Aquí tenemos una vidita Tomo cofre, esto Y ya estaría esta zona, gente Vamos para el otro lado Dame vida Ah, mira, perfecto Se vuelve a la dorada Le damos a este Creo que salía Ah, sí, correcto Sale esta plataforma Y aprovechamos Venga Cuidado con estas dos que están aquí detrás Venir desde aquí Esto está ajustado al pixel Vale Vale No hay que ya no hay nada más Volvemos Esta parte del principio Es, digamos, la que podría ser un poquito más difícil Por el tema de que De que está todo un pelín escondido Y tal Vale, pues yo creo que ya Y esto también está un poquito ajustado al pixel Perfecto Vale Facilitos Venga Estos dos cofres Esto era lo que nos habíamos dejado Cuando nos hemos subido aquí Para saltar allí Donde estaba el dragón Mira qué guapo, tío No puedo con mi vida, gente No puedo con my life Uy Cuidado con ese salto también, gente Que está Está ajustado A ver, hay cosas por aquí Venga A ver Vale Vamos para allá Puede tirar, ¿eh? Nos subimos aquí Perfecto Recogemos todo Que aquí hemos visto una vida Perfecto, gente Gente Ay, espérate Gente Se me ha olvidado aquí una cosita Esto Aquí está la llave, gente La llave Y dos gemitas, gente Vaya por Dios Volvemos para allá, gente Ahí está Bueno, no sé qué hago Porque no me llega a popa Mira, gente Que está aquí De hecho El cofre, tío Siempre se me olvida Esa llave Está un plin Escondida Lo reconjamos todo Y aquí Es la parte Creo que voy a hacer Esta zona primero Bueno, no Eso lleva al boss Me parece Sí Podemos volver Qué cojones No le ha entrado Ni una el daño Vale, lo hemos cogido No, no lo hemos cogido todo Esto nos queda Vale, sí Y por allí volvemos Para donde estábamos antes ¿De acuerdo, gente? Por allí ya hemos estado En principio Creo que no nos hemos dejado nada Dame vida, anda No nos hemos dejado nada Pilla Vamos por aquí, gente Let's go Cuidado esto Que nos podemos dejar hecho Ahí tenemos el boss Revilo No está mal ¿Un consejo para la lucha? ¿Un consejo? Un dragón sabio Me dijo que volara alto Pero ten cuidado Con las cajas voladoras ¿Qué sabéis? Gente, en vuestro día a día En vuestro trabajo En vuestro Vuestro estudio Vaya en vuestra escuela En vuestro instituto Universidades Volad siempre alto Pero cuidado con las cajas voladoras ¿De acuerdo? Cuidado Vale, cuando se pone Como con el muelle ese Por aquí Ahí es donde le podéis pegar ¿De acuerdo? Segunda vez Si vaya Lo de las cajas voladoras Gente, lo dice Porque os tira regalitos Y ya está Es una tontería Pero gente Es muy fácil Igual que todos los bosses Gente Casi Ahí está Punto de habilidad Obtenido Gente Y nos dan Un montón De gemitas De estas moradas Gente Y aquí tenemos Otras Dos Ah, no Tres Tres Ahí tenemos 500 de 500 Gente Nivel completado 100% Os enseño Como siempre Jackies O Jake O Jax No sé cómo se dice 500 gemitas Y dos dragoncitos Gente Nos vamos Empezaría Creadores de sueños Terminado 10.500 Tenemos que terminar aquí ¿De acuerdo? Y ahora nos iríamos A la zona del final Que se va desbloqueando Por partes No podemos hacer Cualquier nivel Ni nada Gente Ya en el siguiente capítulo Como no hay nivel de vuelo Ni nada Automáticamente Recogeremos Todo lo que podamos De momento Porque no se puede Recoger todo El colega Está aquí al lado Exactamente Venga Vámonos para allá Sí No es el lugar Más agradable Venga Vámonos para allá Gente Última zona Hostia Gente Espero que no Se me bugue Tío Porque Varias veces Me lo Me lo intenté pasar Y se me quedó Bug Tío De hecho He visto gente Jugarlo en directo Y que también Se le queda bug Aquí No se sabe El por qué Yo espero Que lo hayan arreglado Pero bueno No meterle Ni parches De 60 fps Ni nada Yo este juego No vi que lo arreglaran Demasiado Pero bueno Vale gente Disculpad Un momentillo Vale gente Me voy a estar quieto Porque si no Lo voy a coger todo Este sería básicamente El mapa De acuerdo De momento Solamente podemos entrar Por aquí A bahía de Nork ¿Cómo se llama este sitio? El El nexo Vale gente Pues lo he dicho Nada es que podemos Entrar primero por ahí Cuando terminemos ese Abriremos este Después este Y después este Que sería el último ¿De acuerdo gente? Este último Sería como el nivel especial El Como el De este secreto El tesoro secreto De Nork Y ahí es solamente Como de ir cogiendo Un montón de esquemitas No es nada del otro mundo Pues gente Lo dejamos por aquí Continuamos No les de la espalda Hombre Como siempre gente Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme gente Espero que estéis disfrutando De la serie Yo me lo estoy pasando genial Siempre me mola un montón Volver a Spiro Que de hecho Estoy planteándome Si volver a hacerle Un remake O sea un remake de serie Porque Spiro 2 Fue de las primeras Que yo grabé aquí En el canal Y hombre No Ahora no es que comente La hostia de guay Ni es que haya mejorado Los micros Pero si que me he dado cuenta Gente Que yo creo que Con cada actualización La calidad del micro O lo he llegado a ajustar De tal manera Que el micro Suena mucho mejor Que al principio El del mando De De play Vaya Yo a día de hoy Cuando pongo los Cuando estoy los estrenos Con vosotros Y tal No me desagrada Como suena el audio Del micro No Suena bastante decente Para ser un micro Integrado Esto de mierda El micro Del colacao Pero eso Pero eso Si que es verdad Que al principio Las primeras series Que subí Comentadas Y todo eso Se escuchan Peor que ahora No entiendo O no se si es que yo Modulo más la voz Y suena mejor No tengo ni idea Pues gente Lo he dicho Nos vemos en el siguiente De acuerdo Chao Chao